Música Buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo. Hoy estamos aquí junto a Iván Tavira, compañero de venta de Onda Canarias. No solo como compañero de venta, sino hoy nos va a acompañar como apasionado y usuario de esta flamante motocicleta, de este modelo, que es la Onda CV1000. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No tan bien como tú, pero bien. Hoy vamos a hablar de algo que te gusta y que conoces en profundidad, que es la Onda CV1000. También un concepto, un estilo que se relanzó, se reubicó hace unos años, corrígeme, y que es la moto que viene a sustituir lo que se conocía hace años como la CV900. Efectivamente. Viene remodelada, por así decir, en 2018. Fue una moto que yo esperaba con ansias a su llegada. Hasta 2021 no pude adquirir una de ellas, la verdad. Y cierto es que, bueno, es una cilindrada, una 1000. Tiene un, digamos, un claro diseño deportivo, pero tirando aquellas épocas retro de faro redondo. Sí, el concepto de Onda de Neosport Café. ¿Lo retro actualizado a...? A la nueva tecnología, efectivamente. Es una moto que tiene una tecnología bastante bien aplicada, cuyo funcionamiento es perfecto. Una moto ligera en cuanto a su peso, son 213 kilos de peso en orden de marcha, es decir, con todos sus líquidos. Y divertida. La verdad es que es una moto súper divertida. En este segmento yo creo que lo que he probado ha sido... La que más te ha gustado. Aparte de eso, la que más me ha sorprendido, porque era una gran desconocida, puesto que ya llevaba mucho tiempo esperando una nueva versión de 1000. Y cierto es que me ha sorprendido. Ahí me gustaría un poco que debatieran, porque viendo las estadísticas de matriculaciones, lo que es el segmento Supersport, sí acompaña a lo que llevamos últimamente, que hemos hablado en otros capítulos, las matriculaciones de venta de motocicletas que van en auge, el mercado, el segmento Supersport también acompaña. Pero ese segmento Supersport, la moto de alta cilindrada, 1000, 1100, parece que no tiene tanta cabida y sí se está estirando un poco más, a lo que es 750, 600, pero aquí tenemos una moto que puede, por lo que deduzco de ti, 1000 de cilindrada, pero comentabas que es una moto ligera, una moto que no. Por supuesto, sí, sí, es una moto que, ya te digo, 213 kilos de peso, en ciudad se maneja muy bien, quizás tiene un poco ángulo de giro, pero se compensa perfectamente porque se accede bastante bien al suelo y es tan ligera que podemos movernos sin ningún problema. En cuanto a consumos, que eso es algo importante porque la gente teme los consumos cuando lleva una moto de esta cilindrada, tengo que decir que depende de cuánto abras el gas. Tiene varios mapas, como ya sabes, son cuatro. Un mapa sport, un usuario, que se puede personalizar, lluvia. Estándar, estándar y lluvia, efectivamente. Estándar, lluvia y sport, ¿no? Eso es. Si te manejas generalmente con el mapa estándar, los consumos no se van de 6 litros. Si ya vamos a los mapas sport, que son unos mapas con algo más de torque y demás, y exprimiendo un poquito más a la moto, pues ya los consumos pueden irse un litro por encima. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor puede estar un litro, litro y medio por encima de un 7 y medio o de un 900 de otro segmento, o sea, de otra marca. ¿Es un cuatro cilindro? Por supuesto. Cuatro cilindros con un empuje brutal. Una moto con 145 caballos. Es súper divertida. Y es súper divertida, manejable. Las curvas la coge como ninguna, teniendo en cuenta la distancia entre ejes, que es una moto muy cortita y no tengo nada malo que decir de ella. O sea, que para mí todos son elogios. Sí, otro concepto que veo es, hablamos un poco de chasis basculantes, basculantes monobrasos, que es un poco... En aluminio, sí. La verdad que sí, deja vista la llanta, que como puedes ver se han lucido este año con las llantas. Son espectaculares, de diseño. Y aparte de eso, pues le da un toque deportivo, ¿no? Evocando a aquellas motos deportivas en Superbike. Y bueno, en cuanto a capacidades de suspensiones, frenos, va súper bien dotada. Yo quisiera que hablásemos un poquito de suspensión. Veo aquí en las dos barras delanteras algunos ajustes. Vamos a intentar, a ver si con la cámara de aquí lo podemos enfocar para que la gente lo vea mejor. Aquí tenemos... Creo que es una horquilla, ¿no? De función separada, ¿no, Iván? Aquí vemos en el lado derecho que se puede ajustar. Una horquilla software, de función separada, en la que en la botella de la derecha podemos controlar la precarga, y en la izquierda, tanto la compresión como la extensión. Es súper fácil, es de clics, y en un momento dado, si quieres hacer ajustes en ese momento, pues con un pequeño destornillador... Es de muy fácil acceso. Efectivamente. Un tema que puede ser un perfecto desconocido para muchas personas, porque esto está para ajustarlo. Por supuesto, hay gente que viene buscando una moto y simplemente por ver que tiene una horquilla invertida, pues ya cree que esa es su moto ideal. Pero si tiene ajustes como este, probablemente... En la parte trasera tenemos ajustes de precarga, ¿no? Sí, tenemos la precarga abajo, que eso es fácil, con una llave de media luna podemos hacer giros de esta misma tuerca, y justo aquí al otro lado podemos controlar la compresión. Es un tornillito que lo pasamos aquí, de todas formas Honda piensa en todo. Aquí tenemos un orificio por donde entramos desde el guardabarro trasero a regular la compresión. Y aquí vemos también lo que comentábamos antes, el basculante monobrazo, que en este caso se ve mucho más claro. Vemos la diferencia por este lado, ¿no? Y bueno, la simplicidad de lo que es el basculante, colí, chasis, ¿no? Sí, además que deja, como ves, el motor está visto, un motor autoportante. El chasis es de una viga central, que se coge por arriba los anclajes directamente al motor y hace ese bloque de motor, crea esa rigidez para que esa moto tenga un buen comportamiento en carretera. Vale, 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 perfecto. Y bueno, vemos aquí que tenemos dos versiones, dos modelos, ¿no? Sí. Diferente, negra, roja y vemos que en una predomina más lo que es el gris, el aluminio y la otra puede ser un poco más oscura. El aluminio, sí, el aluminio es un aluminio cepillado en color negro. Ese es el detalle que tiene la versión estándar de la CB1000 con la versión Black Edition, que viene ya un poquito más completa, con una serie de extras, como puede ser la cúpula de aluminio, que es una cúpula pequeñita que embellece y deflecta, en cierto modo... Hace su función, ¿no? Claro, un poquito de aire, teniendo en cuenta que es una Nugget y que ese sería el hándicap de una Nugget. Y después también te viene con el colín monopuesto, que no lo tengo puesto, básicamente porque venía acompañado. Y todo lo que es la versión en sí, horquillas... Hablamos del monopuesto, ¿deja montar el colín aquí y dejar la moto monoplaza prácticamente? Efectivamente, efectivamente. ¿Tenemos hoy... es el mismo chasis que la 650? No, no es el mismo chasis que nos pregunta un seguidor por aquí. El de la 650 es de doble viga, es diferente al chasis que tiene la CB1000, y por tanto es visto en la 650 que eso se aprecia claramente. Son chasis y suspensiones diferentes. Sí, por supuesto. También me imagino que tiene que ver la forma y el anclaje del tipo de motor. Por supuesto, eso decía, que al final aprovecha el, digamos, dejar descubierto el motor, pero tiene sus anclajes y se ven claramente en la parte delantera y posterior del bloque motor. La verdad que eso a la moto le confiere un montón de personalidad, pues porque parece, si cabe, mucho más agresiva, mucho más deportiva, ¿no? Otro tema que no hemos mencionado, que me gustaría que hablásemos, frenos, doble disco... Tenemos doble disco de 310 milímetros, son discos flotantes, son interesantes porque podemos llevar una conducción bastante deportiva, apurando algo más la frenada, con pinzas de anclaje radial de cuatro pistones, y atrás pues tenemos un disco de 250 y una pinza de doble pistón. La verdad que en frenada va superior, no hace falta ni latiguillos, no hace falta nada con lo que tiene la moto, va sobradamente. ¿Una conducción normal, deportiva? Es que una conducción normal ya va sobrada y si la quieres deportiva también va sobrada. Sí, sí, por supuesto. No tengo quejas. Y luego vemos que tenemos que, bueno, saltando un poco hacia la parte superior, la pantalla TFT de 5 pulgadas, ¿no? Sí. Es que ahí lo marca de la casa ya que... Sí, son 5 pulgadas, es una pantalla a color, como bien sabes, tiene... En ella podemos identificar claramente, pues, el cuenta revoluciones, temperatura del motor, el depósito... Ahí vemos en la imagen se ve un poquito más... Efectivamente. Más clara, ¿no? Abajo, en la barra de abajo, en la barra inicial que tenemos abajo, pues, Onda lo llama información favorita, que se puede modificar poniendo cualquier otro setting, ¿no? Y en el caso de los mapas motor, pues, fácilmente ajustables, podemos modificar los mapas motor con un botón en la piña izquierda que pone... Cuando te refieres a los mapas motor, son los mapas que hablábamos antes, el Sport, el UCE, el Ray... Efectivamente. Esos mapas se consiguen gracias al acelerador electrónico, que se nos olvidaba también, David, de nombrarlo... Estoy leyendo ahí lo que comenta el seguidor, que la letra aquí es pequeñita, dice... He visto que la negra tiene protectores, ¿cuáles son? Estaba considerando la 1.000, pero me parece... Muchos para carreteras convencionales... Ah, mucho para carreteras convencionales. ¿Qué le dirías a esta persona que le puede parecer, o entiendo por la pregunta que nos hizo antes, que esté considerando entre una 6.50 a una 1.000? Para nada, ya digo que es una moto que tiene sus mapas de potencia, puedes establecer un mapa estándar, donde se va a reducir el consumo prácticamente a los 5, 8, 6 litros como máximo. Una moto ágil pesa igual que un 6.50, por ejemplo, para ponernos en situación. Al pesar igual que un 6.50 y controlar los consumos y estar en 6 litros, estamos hablando de una moto que perfectamente hace la PC de una moto de cilindrada inferior. Tal vez la pregunta a este seguidor, o este... Sí, este seguidor, puede hacer primero el tema del carnet, porque esta versión no es limitable y la otra versión sí sería limitable de una 2. Depende un poco también de lo que quieras, que ahí la diferencia ya no... Sí, por supuesto. El único inconveniente que tiene esta moto, diría yo, es que los usuarios que tengan el carnet A2, pues no la van a poder comprar por lo pronto. Pero ateniéndonos a lo que son consumo, agilidad y versatilidad dentro de la ciudad, yo creo que cumple con creces el cometido, ¿no? Tengo el carnet A, pues yo lo pensaría dos veces, ¿no? Sí, la verdad que es una moto divertida, no dejo de decirlo, noble, con el punto justo de equipamiento, lo que pasa que, David, es lo que digo, yo creo que es la gran desconocida, básicamente... Hay que invitarla entonces a que la pruebe, que próximamente vamos a tener la versión de prueba, 6.50 si tenemos, mil la vamos a tener en los próximos días y tal vez es probarla, y lo que yo sí me gustaría destacar, que es un tema que me estoy convirtiendo en medio friki, los ajustes de suspensión y demás, porque, ¿qué pasa? Que una moto está hecha para un peso medio talla expanda, yo peso 80 y algo, otro puede pesar 90, o con pasajeros, sin pasajeros, con maleta, con carga, y el darle tres clips más de precarga, tres clips más a la suspensión trasera, como vemos ahí en la imagen, el uso, el comportamiento de la moto... Cambia completamente. Y las sensaciones que tú, el feedback que puedas tener en el momento de la prueba, cambia muchísimo, muchísimo, y a veces tenemos miedo a no tocarla o no ajustarla, porque parece que se puede dañar, pero eso está hecho para ajustarse. Entonces es importantísimo asesorar a la persona, ¿no?, en la venta... Por supuesto, de todas formas, en el caso de la 1000, cuando tuvimos una moto de prueba, generalmente siempre ajustaba antes, atendiendo al peso y a la complexión del cliente, siempre ajustaba a los valores más o menos ideales para que él tuviera una conducción y una información de esa moto. Pero fíjate que podemos jugar con muchas cosas que pueden influir muchísimo en el comportamiento de la moto. Estamos hablando de las suspensiones, pero ahora vamos de mapa. Según como tenga más floja la precarga atrás y un mapa a lo mejor un poco más... o más control de tracción, menos control de tracción, el anti-wheelie, el comportamiento de la moto varía muchísimo. Cambia completamente. Eso es igual que si llevas una moto con una goma sin presión o si la llevas con una presión ajustada. Eso también parece increíble que en una cosa tan simple influya tanto en la forma de conducir, de llevar y el disfrute de esa moto, lógicamente. ¿Qué más podríamos destacar o qué más...? El compañero aquí nos preguntaba por el tema de accesorios o de protectores. Preguntaba un poco los protectores que tiene. Bueno, la moto de la izquierda, a ver si la puedo enfocar de nuevo. La moto de la izquierda, bueno, que es tu moto. Sí, a lo que se referirá el compañero seguramente que será por los topes anticaídas. La moto en sí no viene con topes anticaídas. Esos topes anticaídas se pueden adquirir en cualquier boutique de moto y se pueden instalar. El precio no es muy caro. En este caso son de la marca SW Motech. Igual nosotros tenemos nuestros accesorios en nuestra store. Y también vemos aquí que en tu caso le pusiste un silenciador. Una coleta de Leo Vinci. Y bueno, que te gusta el ruido, ¿no? Me gusta, me gusta. Como ves, no tiene de bequiles. Y qué más comentar. Pues yo poco más. Hablábamos de la tecnología Full LED. Eso que te quería comentar, porque hay muchos comentarios, sobre todo la pregunta, ¿no? Que al tener un solo faro parece que no tiene un buen haz de luz y para nada. De hecho, esta semana regresé de Jerez. Ahí las carreteras comarcales no tienen... Me llevé la moto, lógicamente. Ahí hay que llevar la moto. Entonces, las carreteras comarcales ahí no tienen iluminación. Y yo iba sobradísimo de iluminación. Con básicamente luz cero. Es tan importante ver y que te vean. Por supuesto, por supuesto. Y la verdad que no adolece de potencia lumínica ese faro, ¿eh? Va sobrado. De hecho, a velocidades moderadas no hace falta estar picando la luz para mirar si viene curva o no, ¿sabes? Sino que la aprecias perfectamente. Pues yo poco más en cuanto a la moto. Hemos hablado de la importancia de lo que es las suspensiones chasis. Si el concepto del basculante monobraso, la ligereza de apariencia grande o de tamaño grande, es una moto ágil, utilitaria, cómoda, no es una moto con una postura radical. No, no es una postura radical, pero no pierde su deportividad. Estriveras altas, manillar recto. O sea, es cómoda, pues porque te puedes poner sobre ella y hacer una ruta de 200, 300 kilómetros sin bajarte ella porque el asiento es súper confortable. Está, o sea, te permite moverte encima de la moto sin ningún problema, descolgarte incluso. Pero no perder ese punto de confort. Es decir, yo que soy de coger la moto, darme una vuelta y no regresar hasta después de 200 o 300 kilómetros, prácticamente no me bajo y las posaderas no se resienten. Y eso doy fe, ¿eh? Pues nada, yo... Lo que queda es escucharla, ¿no? Igual, ¿sí? Sí, la del Leo Vici. Sí. Esta sonaría igual, lo que pasa es que no le hemos puesto batería. Vamos a ver aquí un poco el sonido de... En este caso con el accesorio. Antes de ver el sonido, ver un poco lo que comentábamos antes de los diferentes mapas o modos, ¿no? Que podemos cambiar aquí el user, el sport, el estándar y vemos aquí como, en función de lo que le seleccionemos, lo que es el par motor, el freno motor y el control de tracción varían, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Aquí voy a apagar y ahora encendemos para explicar un poquito más en detalle. Tenemos en cuenta que lo que es la potencia, ¿no? El par que te entrega la moto lo podemos controlar aquí en el mapa user, por ejemplo. Y es muy fácil. Desde el botón mod pulsado podemos modificarlo subiendo, bajando el par, la entrega... O sea, lo que es el freno motor, efectivamente, subiéndolo, bajándolo y el control de tracción también. Aquí destacar, es importante mencionar que con esto lo que cambiamos no es que la moto tenga más o menos potencia. La potencia es la que da, lo único que jugamos es la forma de cómo la da y cuándo la da. En la entrega, efectivamente. Sigue teniendo esos 145 caballos, pero esa entrega, se nota cómo la da... Es una entrega personalizada hasta en función a lo que tú quieras. Efectivamente. Si está lloviendo, si quiero que me lo dé todo de golpe... Efectivamente, efectivamente. Y aparte de eso, que no habíamos hablado, David, tampoco de eso, también tiene conectividad. Entonces, voy a coger mi móvil, que lo tengo enlazado y verás cómo aparece en la pantalla. Voy a cambiar aquí un poco la pantalla, las opciones que tenemos aquí. Ya me fui adelantando. Vemos que también, por ejemplo, si tuviéramos el cambio rápido puesto, podemos seleccionar el tipo de pantalla, el fondo, los modos de conducción, lo que comentábamos antes, los puntos de cambio, que se podría seleccionar cuándo va a ser el corte o el cambio. Efectivamente, es un... El cuenta revoluciones... Ah, mira, ya vemos que detecta tu móvil aquí, ya sea la pantalla de navegación, que no salía antes. Efectivamente. Bueno, la aplicación del móvil sería esta. La RodeSync de Onda. Es Onda RodeSync o el Smart Voice Control de Onda, que está, digamos, habilitado. Esa aplicación es gratuita y está habilitado tanto para Apple como para móviles Android. O sea, si ahora yo te llamara, no lo voy a hacer porque estoy grabando con mi móvil, tú tienes el móvil tuyo en la chaqueta o en la mochila, guardado en tu bolsillo y te va a saltar. Por supuesto, veríamos que nos está saltando una llamada. Este sistema se completa con, digamos, con un auricular o un interfón, ¿vale? Que lo que haría seríamos que estaríamos escuchando en todo momento, pues, quién nos llama o si hemos recibido un mensaje, nos lee el mensaje o, por ejemplo, si quieres, que no se debe, escuchar música en un momento determinado, puedes escuchar música a través de esa aplicación, ¿vale? Es muy sencillita, es muy fácil. Quien ha estado jugando a consolas o lo que sea, ahí va a saber cómo se maneja porque es una tecla para arriba o para abajo, a un lado o a otro y ahí podemos acceder. Lo que más me gusta a mí es el tema de hoy en día que vamos con el Google Maps a cualquier lugar. Por supuesto. El no tener que tener un soporte o instalar aquí el móvil o el GPS, el que aquí te aparezcan las indicaciones, es maravilloso. Por supuesto, ¿no? Y, bueno, es súper sencilla, te digo, que todo por comando de voz y es súper intuitivo. Y la verdad que, hombre, estas dos semanas que estuve ahí en Cádiz, ¿no? Me sirvió bastante para ir a localizaciones que desconocía, ¿no? Es bastante bueno y positivo. Pues nada. Vamos a terminar de escucharlo, David, y vamos a abrir un poquito. Vamos a ponerla en marcha. Bueno, pues yo no tengo más para finalizar. No sé si destacar algo más, que se nos quede en el tintero, Iván. Invitar a Mal 2021 a que venga, pase por aquí. Si no es de Gran Canaria o en cualquiera de los puntos de la red de Onda Canarias, si viene aquí, pues, ¿quién mejor que Iván para asesorarte, enseñarte? Y, bueno, que puedas probar la CB1000 o la CB650 o cualquier otro tipo de motocicleta que estés buscando, que se adapte a tus necesidades y poco más. No hemos hablado colores y precios, pero, bueno, también toda la info la tenemos en la web. Si quieres comentarlo. Sí, bueno, ya lo anticipo. En el modelo estándar, que ya le digo que solo cambia determinados aspectos que lo expliqué antes, cambio rápido, cúpula y colín. El modelo estándar ves la versión Black Edition, que hay una versión Black Edition, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es la que haces mención. La misma moto, pero una con algo más de accesorios y esta otra, que es la estándar, que, bueno, viene en tres colores, que sería el burdeo, el plata y en color negro mate, que en ese caso no tendría lo que son los motivos esos en aluminio, sino sería, o sea, lo tendría exactamente igual que esta burdeo que tiene aquí. Pues nada, Iván, darte las gracias, emplazarte a otro día también, que hablemos de otro modelo. Sí. Y nada, gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y, bueno, gracias a los seguidores que están ahí detrás de la cámara. Agradecerles eso, que sigan ahí, que le den like, que nos dejen comentarios en las redes sociales, qué le ha parecido, qué debemos de mejorar, qué no, qué les gustaría ver, qué les gustaría conocer o de qué hablamos. Y con mucho gusto, pues trabajaremos para atraerselo en otra edición, otra ocasión. Y sin más, pues nada. Gracias. Gracias. Gracias.